que tal amigos como se encuentran el día de hoy ya estamos de regreso nuevamente sus amigos de arturbo finalizando lo que es el ensamblaje de cilindro y cabeza de esta motoneta no les había comentado la vez anterior que la motoneta ya la habíamos modificado a 150 y ahorita de igual forma vamos a colocarle un pistón en 150 para que la moto tenga un poquito más de torque más fuerza y sea más potente bueno pues como pueden ver aquí ya de cilindro nuevo completamente pistón colocado ya colocamos lo que son anillos ya nada más vamos a guiar y pues vamos a la tarea de finalizar el trabajo les mandamos un saludo a nuestros amigos que nos apoyan y nos siguen gracias de verdad por su apoyo y vamos a estar subiendo contenido nuevo ahorita nos atrasamos un poco por situaciones técnicas que habíamos tenido un problemita y que ya saben que ahorita con esta situación está un poquito complicado pero ya estamos de vuelta bien bueno solamente es guiar nuestra la pila para centrar lo que es el pistón ya que esté bien centrado el perno pues entra sin problema vamos a vamos a un poco para centrarlo y guiarlo les agradecemos sus comentarios amigos ya está adentro lo que es el perno ya solamente vamos a colocar ahora lo que es el seguro después colocamos lo que es cabeza punta y demás bueno déjenme tomar unas pinzas de punta para colocar lo que es el seguro y volvemos muy bien pues ya colocamos lo que es el pistón con el seguro ahora vamos a levantar un poco la cadena ya que vamos a guiar ya lo que es el cilindro y la cabeza siempre hay que tener cuidado amigos para guiar bien lo que son sus anillos nuevos y no se nos va a dejar para no se nos va a dejar un poco la cadena entonces va a pasar nuestra cadena vamos a pasar nuestra cadena vamos a cerrar un poco la guía ok Listo. Bueno, ya está adentro y ahorita solamente vamos a colocarlo lo que es en el punto muerto para que una vez colocando nuestra cabeza, solamente coloquemos lo que son las punterías, árbol de levas, perdón, árbol de levas, punterías y apretamos. Muy bien, pues ya solamente vamos a colocar ahora lo que es nuestra junta y lo que es la guía de cadena, amigos. Listo. Bueno, ya está colocada la guía. Ahora colocamos lo que es nuestra junta. Hay que guiarla bien para que no se maltrate. Listo. Ahora vamos a colocar lo que son sus guías al cilindro y la cabeza. Muy bien. Como pueden apreciar, ahí ya se encuentra el pistón en lo que es el punto muerto superior. Ya colocamos la junta, ahora vamos a colocar lo que es ya nuestra cabeza. Aquí tenemos ya la cabeza limpia, ya sentamos válvulas, cambiamos sellos y afortunadamente se encuentra en buenas condiciones, ya tiene lo que es la junta del escape. Vamos a ensamblar. Vamos a ensamblar. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya llegó hasta el fondo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a colocar nuestro árbol de levas. Como le comentamos en la vez anterior, se encuentra en perfecto estado. No le pasó nada, a pesar de haber trabajado con un bajo nivel de aceite. Es importante colocarlo en la posición correcta para que el tiempo trabaje eficientemente. Escondiendo. De hecho es fácil colocarlo, amigos, nada más tiene sus guías. Solamente hay que colocarlo en la forma correcta. Ahí está. Si pueden apreciar estos pequeños orificios, deben de quedar al filo de lo que es la cabeza. Lo más derecho posible para que el tiempo quede perfecto. Ahí está. Como pueden apreciar, ahí se encuentra ya exactamente a nivel. Ahorita ya colocamos solamente lo que es las punterías, que son las que nos van a detener lo que es el árbol de levas. Vamos a hacer un trato bien. , no, 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 no. Vamos a hacer un trato bien. Vamos a hacer un trato bien. listo bueno apreciar ahí el tiempo se encuentra perfectamente solamente vamos a colocar sus cuatro arandelas y sus cuatro tuercas bien muy bien síganos apoyando amigos estamos en facebook y en youtube y como les estoy comentando vamos a tener nuevo contenido tenemos un proyecto ya en puerta el cual espero les agrade mucho ya no tardamos en subir este tipo de contenido que tenemos ya próximo a despegar compartan recomiéndenos si les agrada nuestro trabajo sino también también estos tornillos que son para fijar cabeza y cilindro de una vez listo ahorita se los vamos a llegar ya que en un segundo vamos a apretar con el dado 12 lo que son este los tornillos de la cabeza muy bien muy bien pues bueno vamos a llegar nuestros pirlos ya les he comentado que hay que apretar en forma de cruz para que esto sea eficiente y más o menos a la misma fuerza ya ahorita vamos a ocupar lo que es el torque muy bien muy bien forma de cruz y y y y y y y y ahora sí siempre la herramienta indicada compañeros me 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 ¡Suscríbete! 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 No hemos tenido problemas de realizar un mal trabajo pero tratamos de evitarlo dándonos el tiempo para verificar realmente fallas o problemas que a veces haciendo las cosas rápidamente se pueden pasar desapercibidas y generarte un problema a la hora de entrenar un trabajo ahí está esto debe de llevar el torque porque es la cámara de compresión la que está debajo entonces debe de tener una presión que apriete correcta y no debe de ir de más porque se te pueden transformar los vibros listo 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 muy bien continuamos vamos a verificar los tornillos laterales de 8 milímetros listo 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 vamos a verificar el tiempo que se encuentre en su posición correcta que ahí lo tenemos sin ningún problema Colocamos lo que es nuestro tensor de cadena Y la vamos a echar a andar Bueno, pues regresamos en un segundo amigos Ok, bueno, pues vamos a calibrar punterías amigos Como les he comentado Pues la mejor manera de realizar un trabajo bien hecho Es tener toda la herramienta necesaria No hacer un trabajo así muy rústicamente Y respetos para esa gente que trabaja de esa forma Pero aquí preferimos ser un poquito más profesionales Y tratar de tener la herramienta necesaria Muy bien, pues vamos a calibrar la puntería o válvula de escape Listo, está ya perfecta Pues aquí tenemos lo que es el tiempo Colocado en una forma correcta Vamos a realizar dos giros, dos vueltas Para confirmar que efectivamente el tiempo está correctamente Muy bien Ahí está Muy bien Pues ahí están amigos Correctamente en las punterías Ok Y el tiempo está exacto Exacto No Pues solamente nos resta poder colocar lo que es la tapa Cámara de empeamiento, escape y carburador Volvemos a un segundo Ok, bueno, pues vamos a colocar ahora lo que es nuestro templador de cadena Ya le colocamos un poco de silicón a la junta Para guiarlo Colocamos los dos tornillos 8 Solo para guiarlo ahorita por el momento Ahora para que la cadena no quede demasiadamente tensa Con un desarmador pequeño plano o con su llave Cuando es nuevo Trae una llave pequeña para detenerlo un seguro Muy bien Ahora nos apoyamos de la llave 8 Para colocar los tornillos Y apretarlos Sin mucha fuerza Ahora podemos retirar lo que es el desarmador Y apretamos el siguiente tornillo Este templador de cadena es importante Y es importante colocarlo Como les comenté hace un segundo Sin Sin el desarmador o la llave Provocaíamos que la cadena quedara demasiadamente tensa Ok Ahí está Perfectamente Bueno, ahora confirmamos nuestro tiempo Le damos dos vueltas a nuestro cigüeñal Y verificamos Que el tiempo se encuentre Correctamente Pues ahí está perfecto compañeros El tiempo Ok Pueden apreciar Ahí ya se encuentra en la posición correcta Y pues bueno Ahora solamente vamos a colocar lo que es Nuestra tapa de punterías Lo que es la cámara de enfriamiento Y la echamos a andar Regresamos en un segundo amigos Amigos Pues ya terminamos de ensamblar lo que es Cilindro, cabeza Cambiamos válvulas Ya colocamos el estator Aceite limpio Ahora vamos a echarla a andar Colocando en el carburador Ya le pusimos gasolina directamente Vamos a pasarle corriente con una batería Y vamos a ver que tal arranca Pues ahí está ya Como vieron tardó un poquito en arrancar Porque pues obviamente Las válvulas estaban limpias En el pistón Pero Ya arrancó Se mantiene Ya no tenemos problema de humo Ahí está ya Está incluso quedó bien en revoluciones Pues Vamos a dejarla trabajando Un momento Para que cargue la batería Y pues ya solamente ensamblamos Lo que son plásticos Colocamos su asiento La vamos a salir a probar a la calle Pero pues ya está para entregarse Esperamos que les haya gustado Compartan Sigan apoyándonos Estamos viendo también videos en Facebook Y ya tenemos en marcha nuestro nuevo proyecto Vamos a hablar un poco de situaciones sociales Que aquejan a ciclistas y a motociclistas Somos sus amigos de Arturbo Y seguimos rogando Y seguimos rogando Y seguimos rogando